Tienen que ir en el colegio, en el colegio donde estudiarán, en el mío de la vida. Cuidado con esos juegos del bullying, aquí tienen los resultados. Una familia, unos amigos, una comunidad escolar golpeada por la tragedia. El fallecimiento de Katy Vinter conmociona a todo un país y pone sobre la mesa los alcances del bullying y sobre todo las consecuencias del ciberbullying. Un maltrato silencioso que muchas veces ni la familia ni los establecimientos educacionales logran detectar. Te dan premio a fin de año por una, por otra cosa. Te va a reír, ganaste los festivales de Francia. Más encima, estás trabajando en una obra de teatro. Y con todo eso te va bien. Katy, yo te haría bullying. Una joven de 16 años que decidió quitarse la vida este martes, presuntamente por malos tratos de sus pares, de sus compañeros. Arista que hoy es investigada. Lo importante de esto es sacar lecciones y poder mejorar la convivencia escolar. En este minuto lo único que podemos hacer es acompañar a la familia en su dolor. En Chile, uno de cuatro alumnos es víctima de maltrato escolar. En la cuenta privada de Instagram, la estudiante del Colegio Unido de Águilas se hacía alusión al mundo hostil que la rodeaba. Se ha ido aumentando en el nivel de agresión a través del ciberbullying. ¿Por qué? Porque no hay cara, porque yo no estoy frente al otro. Entonces aparece una falta de empatía completa. La empatía se activa en los seres humanos cuando vemos la cara del otro. Un día la empiezo a notar muy rara, muy pero muy rara, y ya no hablaba, se escondía en el baño. Y un día, de la nada, voy y le digo, Antonio, a ver, acércate. Le reviso los brazos, estaban todos cortados. No. En menos de una hora, los testimonios de padres que llamaban al muy buenos días relataban el dolor de sus hijos víctimas de bullying. Un desafío que deben enfrentar los apoderados y la misma comunidad escolar. Ellos se comunican directamente desde estos aparatos. Esa es su forma de conversar, esa es su forma de hablar. Y muchas veces llegan a un nivel de intimidad mucho mayor en conversaciones a través del celular que en conversaciones cara a cara. Eso nos cuesta mucho traspasarlo a las personas que no hemos crecido con eso. La superintendencia de educación está entregando el apoyo e investigando si había antecedentes de maltrato y si se activaron los protocolos para ello. Nos preocupamos porque todos los establecimientos del país que tengan reconocimiento oficial cuenten con protocolos de acción, con reglamento interno y un encargado de convivencia escolar. Ahora, todo eso no nos sirve si es que está en el cajón y no es conocido por la comunidad. La familia hizo un llamado para terminar con los comentarios agresivos. Además, informó que las cenizas de Katy serán llevadas a Nashville, la tierra de los artistas. Una voz que se silenció trágicamente, pero que nos visibilizó un drama que podrían estar viviendo miles de jóvenes en Chile.